La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, ya podemos decir, hemos comenzado nuevamente nuestro tiempo ordinario en los que vamos a tratar de considerar la vida ordinaria de Jesús, los acontecimientos ordinarios. Pero la Iglesia nos prepara hoy celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad. Comparto con ustedes la lectura del Evangelio que está tomado de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Como les decía, celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Pues es el Dios en el cual nosotros creemos que se manifiesta en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso, al celebrar hoy esta festividad, lo primero que nos surge a nosotros es, creemos en un Dios que es comunidad. No en un Dios solitario, no en un Dios lejano. Es un Dios que forma familia. Es un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal manera que esta fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a nosotros a vivir comunitariamente. Dios, que es el Creador nuestro, y Él, ese Creador nuestro, es comunidad, es familia. Por consiguiente, lo fundamental que Él quiere de nosotros es que formemos familia, que formemos comunidad. Pero hay un segundo elemento que aparece hoy en el Evangelio, y es que Él envía a sus discípulos. Envía a anunciar el Evangelio, y les dice, bauticen a los que se encuentren y a los que se sientan que están capacitados para recibir el bautismo. La misión, de tal manera que hoy aparece claro, como todos, por el hecho de ser bautizados, tenemos una misión. Y la misión es el anunciar el Evangelio, el anunciar con palabras, pero sobre todo con nuestra propia vida, que creemos en Cristo resucitado, y que tratamos de llevar en nuestra vida las actitudes de Jesús. Eso es un misionero católico, mostrar la figura, la imagen, la persona de Jesús, a través de nuestra propia mano. Queridos hermanos, vivamos este domingo con alegría. Propongámonos vivir en fraternidad, en comunidad, porque Dios que nos ha creado es comunidad. Dios que nos ha creado es familia. Y Dios ha querido que también nosotros fuéramos misioneros llevando el Evangelio con nuestra vida y con nuestra palabra. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.